Bueno, ya se divirtieron los niños, ahora le toca a los adultos. Como el proclamado por la comunidad como el gran hater de FGO, a pesar de que cuando le dedico un video normalmente alabo su contenido, y que llevaba un año sin decir nada rotundamente malo, fuera de los memes de la novia tóxica, creo es menester de hablar de este tema, ya que no es cualquier tontería chicos. FGO lamentablemente sigue siendo el mismo. Como dije, el séptimo aniversario fue en comparación una bestialidad, mató memes imposibles y regaló hasta a la abuela para que te la llevaras a casa. Claro es que todos estos beneficios no los podrán disfrutar los nuevos jugadores, pero los antiguos estarán hasta el tope de dopamina y diversión. Creo que mi afirmación que ha sido uno, si no que el mejor aniversario desde que inició FGO, no ha quedado corto. Pero quitándome la careta de fan encantado por lo que vendrá y lo que mis amigos podrán disfrutar, porque no tengo y no pienso tener una cuenta JP, quisiera una vez más intentar organizar mis argumentos, ahora en forma de un guión y no solo de un grito en el corazón, para tratar de dar a entender el por qué FGO, a pesar de ser el juego gacha más galardonado de los últimos 7 años, sigue siendo un juego indie mediocre o cuando menos entretenido. Así que amantes de FGO, preparen sus antorches y tridentes, mientras que consumidores responsables y haters, traigan sus palomitas que esta discusión dará para mentarle la madre al Shu. Sin más, comencemos esto que es, 7 años, pero todo sigue igual. Fade Grand Order es la magna obra del nasuverso, y claramente no me refiero a esto por calidad, sino que es la gallina de los huevos dorados que mantiene a flote la franquicia. No es mentira decir que Fade pasó de ser una obra de nicho, donde solo tú y tu mejor amigo conocían y discutían en sobremesa, de qué rey tenía la razón mientras tomaban el pau-pau más caro de tu colonia, sino que directamente hoy en día está dentro de la comunidad otaku y gamer gacha como un referente. Esto en lo personal me alegra muchísimo, que aunque la gente me diga hater y tóxico, la verdad es que yo amo al nasuverso, pero no este nasuverso. FGO se ha convertido en la espina dorsal de todo lo que escriba Nasu y quiera regurgitar, tanto cosas buenas como malas, y lamentablemente el 70% son cosas malas, mientras que la historia principal a veces sigue a flote, en otras pasan años sin tener un avance significativo, que provoca que más de uno, incluyéndome, pierda interés al hilo narrativo de la obra. Si ya vieron el último video referente a Fade de mi senpai origen, deben de entender una idea muy clara de mi punto de vista. Debo admitir que mis videos de hace unos cuantos, veamos, wow, año y medio, bueno, en ese momento debo admitir que tenía una combinación de sentimientos que dañaban mi perspectiva del juego, y aunque sigue sorprendiéndome que me pusieran tanto el nombre del emisario del FGO está muerto, como del hater de FGO, también debo admitir que en estos videos estaba un poco molesto con la franquicia. Pero de ahí en fuera, he dado mi opinión real del juego en una crítica dedicada al mismo, donde fue totalmente sincera y neutral. En resumen de este video, Fade of Order es un juego viejito, que le han comido el mandado, y que en más de una ocasión, los juegos que le copiaron la fórmula han fracasado. Sakura Wars y la Madoka NA, son ejemplos maravillosos del mismo. Pero aún así, el juego está muy bien pensado, tiene mecánicas explotables muy interesantes, se lo van si cambian las mecánicas continuamente, con una historia que no envidia al mejor shonen de temporada, y que es su mayor problema, y es el que yo sigo resaltando, sin importar cuántos millones gana, no parece ser un juego multimillonario. Para entender bien todo esto, hay que hacer una pequeña retrospectiva del mismo, ya que mi aseveración de sigue igual, no es totalmente cierta, ya que el juego ha mejorado mogollón, al grado que en la actualidad, diría que ha pasado de... un despreciable juego de mierda, a recuperar algo de mi cariño, claro que todo esto por cosas ajenas al mismo. Pero déjenme me explayo un poquito, y por favor piensen en este video, como el story time sobre mi vida con FGO. El juego salió dado a Caniplets, viendo las buenas ventas que tuvo Zero, y un limited break works, se vio atraído al mercado emergente de los juegos gacha, en ese entonces los gachas eran solo la forma virtualizada, de las máquinas de gachapon, por lo que la idea de Caniplets, era que Nasu rentara sus derechos, a una compañía baratonga, que esta desarrollara un gacha genérico, con la marca Fate, que durara un año, y generara las ganancias medias para la empresa. Nadie tenía fe en el proyecto, ya ven, el proyecto mismo estaba planificado a no más de un año, razón por la que el primer arco, el arco de los Goetia, solo duró año y medio, y eso porque Nasu, a la mitad del proyecto, empezaría a meter mano con violencia. Verán, la compañía elegida fue DW, o Delight Works, esa compañía no tenía ningún juego en el mercado, por lo que Nasu creyó, que sería inteligente moldear a la empresa a su gusto. El problema es que la inexperiencia del mismo, generó lo que en programación conocemos, como código Spaghetti. Esto hace alusión a una muy mala planeación en el desarrollo de software, que provocó no solo problemas, para agregar cosas a futuro, como errores que lo perseguirían, hasta su futuro paso a Unity 5 años después. El plan de Nasu salió de la patada, el juego fue lanzado, y fue prácticamente llamado Kusouge, o juego de mierda en japonés. Los gráficos eran lo más salvable, pero con un rendimiento pobre para la época, y lo que más le dolía a los fans, que venían de obras casi existencialistas, como Fate Zero, la historia era cuando menos mediocre. Y no me dejarán mentir, fuera de lo que podemos perdonar en el prólogo, por ser eso, y la besta waifu yalter, las primeras 6 meses del juego fueron mediocres en cuanto a historia. Las mismas singularidades eran terribles, alcanzando su nivel más bajo en Septem, la multiversalmente conocida como la peor singularidad del juego. No es discutible, lo es. Este asunto asustó tanto a Nasu, y como no, su bebé estaba siendo escupido a la cara, solo para ganar unos cuantos millones de yenes, que ni siquiera él llegaría a ver. Porque sí, señores, mucho le echamos la culpa de W, pero hay un mierder más grande detrás de todo esto, ya que si hablamos de ganancias, aproximadamente, y como parte de una especulación responsable, se dividen entre un 50-70% en Aniplets, un 20-40% en IW, y el restante por ciento en Asu. Esto hizo que el autor se levantara de su silla, faltara por primera vez en su palabra, tras anunciar su retiro en CCC, y realzar con creces el resto del primer arco de Fate. En sí, esto sería todo. Este proyecto, como nacería en la ambición de la compañía multimillonaria, y los vestigios dejados por Apocrypha, otra historia muy interesante, por cierto, llegaría a su punto más alto en el meme Endgame, antes de que Endgame lo hiciera. Es más, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que le robaron esto a FGO. El juego estaba en lo más alto, y con el anuncio de su éxito, Aniplets metió presión. Metió presión para que siguieran desplumando a la gallina de los huevos de oro inmortal de Nasu. Nasu había prostituido como George Lucas Star Wars con Disney. Así vendrían los Epic of Renda. Ya para estas alturas el juego había mejorado astronómicamente. Los sprites empezaron a recibir sus actualizaciones para que dejaran de ser cabezones deformes, el aspecto gráfico de las interfaces habían mejorado muchísimo, el gacha que se inició con un costo de 4 cuarzos se bajó a 3, y el inminente lanzamiento de una versión global le estaba dando la fama que una obra como Fate siempre mereció. Pero también con esto empezó el declive. Como dije, el primer arco estaba hecho para durar un año, por lo que tenían las cosas perfectamente planificadas. Pero la presión de Aniplets a la pequeña D.W. y a Nasu, los obligó a expander más la historia. Por ello a Nasu pediría que le dieran tiempo para desarrollar una historia nueva. Por eso la extensión de los Epic of Renda, si se dan cuenta no sería hasta Shimoza que empezaríamos a ver vestigios de un nuevo arco. Siendo Shinjuku, Agartha y hasta CCC sin meternos en su calidad narrativa individual, no más que meros capítulos autoconclusivos, que no afectaban nada a la gran gama de la historia de FGO. Pero Shimoza con la aparición de Caster of Limbo, Doman y la besta Waffle Musashi, lo que empezaría a cambiar las tornas, mostrando que hay un futuro para FGO. Así terminamos con Salem y la incorporación de una clase nueva, una que hacía un counter contra los Berserkers, haciendo perfecto juego con el resto. Más la complejidad actual del gameplay se estaba viendo perjudicada, tener mínimo un Servant de cada clase no era suficiente para los retos de mayor nivel, por lo que empezarían a meter absurdas mecánicas, que darían la sensación de mejorar a tus Servants. Aquí nacería una de las peores mecánicas del juego, que serían las patitas de Fou. El lanzamiento de Lost Belt fue muy bien recibido, y todos queríamos más y más de lo mismo. Esto prometía una mejora en la calidad de la narrativa e historias entrañables, pero, lamentablemente, empezaría el terror. Esta es la razón por la cual no deben de culpar ni a Nasu ni a D.W., o, como ahora se conoce, la subsidiaria de Annie Pletz, la hazaña. Así es, el verdadero villano siempre está en las sombras. Annie Pletz ama el dinero, bueno, ¿quién no lo amaría? Por lo que explícitamente ordenó que este arco durara al menos el doble del anterior. Esto para farmear cuanto money se pudiera. Por esa razón, señores, Epic pasó de durar supuestamente solo 6 meses, a durar prácticamente un año. Y quiero que se pongan a analizar, tras el lanzamiento del juego teníamos aproximadamente 2 o 3 meses de espera de una nueva singularidad a otra, lo cual permitía perfectamente meter a un evento o dos entre estos, sin que se perdiera el hilo narrativo. Algunos hasta dirían que serviría de alivio de las tramas mucho más serias en comparación de los eventos. Cuando llegó Epic, la espera siguió siendo casi la misma, ahora de 3 a 4 meses, pero para el fin de año ya teníamos vistas hacia el futuro, terminando así el tercer año de F.G.O., con ya dos arcos terminados, siendo Epic o Rendan, siendo Salomón, y esperando el nuevo arco que serían los Lost Belt. Y actualmente estamos en el séptimo año, y no tenemos ni 7 capítulos de historia, cuando en 3 años habían sacado cuando mínimo 12. Lost Belt llegó con la idea de más es mejor, y no siempre es así. Los eventos nunca fueron la pieza más inteligente de la obra, prácticamente todos ellos son no menos que Carnival Phantans, a excepción de tal vez los Buda Guda, que te hacían pasar un buen rato, sí, en lo que esperabas el próximo capítulo principal, pero con el tercer arco de Fate, la espera cada vez se ha vuelto más y más insufrible. En abril veríamos la llegada de Anastasia, cuando el prólogo había salido en diciembre, de aquí tuvimos que esperar hasta julio para el capítulo nórdico, una espera mínima que aún no dejaba en visto el problema que se vendría. Muchos creíamos que se mantendrían lo mismo, un esquema de 2 a 4 meses de espera, de capítulo en capítulo, y sería a partir de Sin donde todo se iría al carajo. Sin llegaría en noviembre, y el próximo capítulo llegaría hasta junio del año siguiente, más de medio año de espera. Esto empezó a espantar a los fans, pero no, 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 esto no era todo lo que nos esperábamos, nooo. En diciembre empezaría la decadencia de la narrativa de FGO. ¿Conocen Kingdom Hearts? En Kingdom Hearts tenemos un meme muy potente, 0.5, 1, 1.5, 1.6, 2, 2.2, 2.5, 2.8, 2.9 y 3. Parece una broma, pero para llegar del capítulo 2 al 3, hay mínimo 5 juegos, y FGO empezó con lo mismo, con su Lost Belt 5.1 y 5.2. Para colmo de males, la espera no fue ni corta, ya que el 5.2 llegaría 4 meses después. Pues, prácticamente está siendo un nuevo Lost Belt. Y pido que me escuchen hasta el final, que vamos a reflexionar acerca del argumento que siempre me han dado con respecto a esto. Así que, por favor, calma. Esto empeoraría año con año, aunque al menos en esta ocasión, el próximo año que vendría siendo el capítulo de la historia de Avalon, fue dividida únicamente en tres partes. Bueno, al menos saldrían una cada mes. Tras una espera de un año, saliendo en junio la primera parte, en julio la segunda, y la conclusión nos llegarían agosto. Y de aquí, no se sabría nada del séptimo Lost Belt hasta este aniversario. Donde anunciaron, y no es broma, que darían más información en diciembre. Prácticamente, este año, no tendremos un Lost Belt nuevo. Y no me digan que cosas como Imaginario Scramble, o las nuevas aventuras de Kintoki en la edad de Edo, y semejantes, son Lost Belt, que a mi parecer son parches para la rama sin más la trama. A estas alturas, hay capítulos importantes que podría resumir en 5 puntos clave, y si narrativamente hablando, el Lost Belt es muchísimo mejor que el primer arco. Esta fue una de las cagadas que me cargué de la vez pasada, y se debía a que ya no me acordaba de nada de los Lost Belt. Me releí algunos, y me di cuenta lo bien trabajados y hasta interesantes que son. Claro, nunca al nivel de cero o Heaven's Fields, a mi parecer, pero al menos me mantuvieron interesado, y hasta me sacaron una lagrimita, como con la muerte de Musashi, la única y verdadera Servan de Ritsuka. El problema recae en la espera. Cuando eran esperar hasta 4 meses, donde meterían hasta 13 eventos de relleno, era pues aceptable. Tiempo suficiente para que pudiéramos digerir y teorizar para el próximo. Pero un año. Un año. Literalmente a estas alturas del partido, no me acuerdo de los detalles de nada de lo anteriormente visto. Al grado que no me acordaba siquiera de cómo había muerto por primera vez Cadoc. Así de mal ya está mi hilo narrativo. Lo que ha provocado que literalmente ya no me importe la historia. Y mejor luego me la leeré cuando tenga tiempo. Ese es el problema con la historia de Faith. Los eventos no son más que Carnival Phantoms en un 80%. Y el 20% restantes son pseudo capítulos de historia que dan pequeñas pinceladas de lo que se viene y muchos me responderán cuando digo este argumento. Por mi bien, de maravilla. Que se tarde lo que quieran porque así me dura más el juego. Y yo aquí dejo mis quejas con la narrativa para hablar del verdadero problema de Faith. El problema más grande de Faith no es el gacha. El mayor problema de FGO es que al día de hoy no hay nada más que el gacha. Este demonio ha sido mejorado con el tiempo. Como dije, antes costaba 4 cuarzos, un tiro. Luego agregaron el onceavo tiro. Luego el tiro único por un cuarzo de pago. Y actualmente tenemos el pity más mierdero que un gacha pueda tener. Pero al menos con el tiempo este demonio ha sido poco a poco domesticado. Pero ¿por qué es el verdadero problema si creo que lo han mejorado poco a poco? Esto se debe a que todo el juego está desarrollado a partir y alrededor de que tires en el gacha. Prácticamente, recuerden la frase, Ustedes quieren un juego con gacha, no un gacha con juego. Y dirás, todos los juegos son así. Pero aquí digo que no. Y puedo dar un par de ejemplos. Que sí, sé que siempre es molesto la comparativa. Pero esto es para demostrar que se puede vivir sin el gacha. Guardian Tains lo hace la maravilla. Al grado que tirar en el gacha se vuelve algo que tú quieres hacer para tener un nuevo personaje. El cual normalmente es completamente distinto, tiene mecánicas nuevas y que joder están bonitos. Pero últimamente no importan si los tienes o no. No afectan en el juego y puedes acabarlo perfectamente sin ellos. En FGO sí que importan. ¿Y sabes por qué? Fácil. Si no tienes servants que ascender, no tienes nada que hacer. Piénsalo así. En una semana muerta, si tuviéramos todos los servants en máximo nivel. Y no me sueltes la excusa de farmar experiencia para los nuevos servants. ¿Qué haces? ¿Para qué jugaría? FGO no solo no tiene más modos de juego que la historia principal y activar el farmeo en tres turnos. Por eso mismo es que a pesar de que el juego en diseño de gameplay es una maravilla dentro de los TSGs por turnos. No vale para nada. Ya que si hay una opción más práctica para hacer una acción repetitiva y aburrida más rápido, ¿por qué haría la forma más lenta y castrosa? Con esto no quiero decir que el juego es una mierda. Al contrario, lo que es una mierda es la administración tras de él. Y probablemente los productores que presionen al mantener el juego sigan de la misma manera y quieran que lo mantengan siempre en costos mínimos. La hazaña no tiene más de 50 empleados, por lo que créanme cuando digo que es un juego multimillonario que no lo parece. No me refiero a que el juego no sea en 3D, que por cierto como dato curioso, el 2D es mucho más trabajoso y caro que el 3D. No me refiero a animaciones elaboradas o a voces en toda la historia. Me refiero a que me imagino el infierno que es trabajar en la hazaña y las pocas ganancias personales que me acerría a esto. Es lo mismo que con Pokémon, es la marca más lucrativa de Nintendo, pero Game Freak no es más que una indie venida para arriba. Y algunos dirán DWZZZ y la hazaña Goth, pero señores no lo saben, no le saben. Ambas son la misma mierda, pero la segunda en lugar de tener la cuerda en el cuello, la tienen los huevos. Sinceramente amo Fate, pero FGO para mi es un juego de mierda, más allá de lo que sea repetitivo, cancino y sin ninguna motivación de esforzarme. Al no tener un PvP, y espero que sigas sin él, sin tener algún elemento de reto como un coliseo, una torre, una arena, o simplemente poder repetir los retos como Salomón o Tiamat, entre otros que están bien chingones, no hay nada y por eso no te sirve tener a una Arcade, una Kiara o cualquier Servan de clase extra. Ya que en últimas cuentas, no necesitas más que un par de Berserkers, AoE, las SES correctas, y un support con una carga de Noble Fantasma del 80% para acabar el 80% del farmeo en 3 turnos. Y solamente en los retos de mayor nivel, es cuando te obligan a usar la cabeza y es cuando puedo decir ¡Madre mía, qué chingón son las mecánicas de FGO! ¡No! ¡Ojalá siempre fueran así! Por eso es que alabo tanto todo lo que tenga que ver con Nerofest, Guildfest, o inclusive el reto de Skataha o de equivalentes como el de Merlin. Este es el verdadero problema de FGO. No es su jugabilidad, la cual es magnífica y tiene una profundidad más que aceptable. No es el gache de mierda, pues realmente el juego lo puedes pasar con bronces y platas con un poco de esfuerzo. El verdadero problema de FGO es lo que todos se quejan de Genshin Impact, pero nadie se queja de FGO. La falta de contenido real. Una forma natural de poder farmear cuarzos, que sí, ya sé cada año agregar una nueva herramienta para que puedas farmarlos más fácilmente, pero tener un lugar sin mucha importancia que pueda darte fragmentos de cuarzos en la cual puedas hacer o no hacer no molestaría a nadie. Un modo raid o incluso dejar la cuesta hacer una gran cantidad de daño que se quede permanente en el juego para que puedas sencillamente esforzarse uno mismo para generar más y más daño. Yo qué sé, incluso una forma Guild para que tengas más comunicación con toda esa lista de amigos que no te sirve para nada. Lo único que sirve este juego o lo único que tienes que hacer en este juego es farmear, farmear y farmear. Que para eso tengo juegos más complejos e interesantes como sería el mismo Pokémon. Ahora, para terminar chicos, entiendan, FGO no está muerto y después de este mes recaudará lo que no ha recaudado en la vida. FGO es un juego bien trabajado y con una IP más que respetable, pero su falta de contenido, un cíclico repetimiento por más de 7 años y sobre todo, una compañía que legítimamente solo le importa el dinero es lo que le toca cargar a una de las IPs que más he querido en mucho tiempo. Sin más, quisiera oír sus comentarios chicos, espero no se queden en un clásico ¡Te quejas porque no te salió lo que querías! cuando prácticamente acabo de sacar todos los servers que querían menos de un mes. Sino que como consumidor responsable, se da en cuenta del estado actual de la IP. No hablo de que no puedas o no disfrutes del juego, porque si tú te pones retos tipo Nuzlocke, joder que será divertidísimo. Pero si no, bueno, ya saben, sigue siendo lo mismo después de 7 años. Pero bueno, algún día subiría un video de mecánicas que podrían mejorar el juego y que sé que nunca van a ver la luz en FGO. Sin más que decir chicos, recuerden amar y dejar amar, compren Digimon Survive y recen que Bandai deje de hacer gachas mierder de Digimon. Hasta la próxima. Bye, bye soon. Porque sé que en algún lugar de profundidad en mi corazón todavía te amo. Es que no me ha pasado. No! 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 Ah! No!